completa la prueba del jaguar a ver como es la prueba por favor que no sea en agua, hasta los huevos del agua joder con el agua todo el rato aquí, debajo del agua vale vale esto es la mierda vamos, corre corre no hago nada no hay que saber vale, seguimos puto agua de mierda jona, he llegado a una especie de caverna hay indicios de que aquí ha habido gente jona 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 ¡Gracias! Vale, seguimos Vale, vamos a investigar por aquí Me imagino que tiene que ser por el otro lado, también os digo Ah, pues no ¿What? A ver, voy a mirar por aquí a ver qué hay Vale ¿Qué cojones? Mineral de jado, mineral ornamental que se encuentran en las vetas, jades o acuáticas Se puede vender a los mercaderes Vale, total, que aquí he llegado solo por el jade, en serio Total, que básicamente es por aquí subiendo Vamos a ver Pues no Vamos a ir a la parte de arriba, a ver si por aquí puedo lanzar algo, alguna flecha o algún, yo que sé Amigo Mientras salta, lanza el piolet con cuerda con X para alcanzar paredes de roca lejana Pero claro, me tendré que Vale Vale, sube, sube, sube Ahora vamos a bajar un poco ¿No? Es que aquí no hago nada ¿En serio? Ahora, vale Vale Un poquito más Vale La prueba del águila Creo que estaba por prueba La primera era la de la araña, la segunda la del águila, ¿no? Increíble Yona, estoy en la siguiente prueba, el águila Creo que está relacionada con el viento Sigo hacia el oeste Ahora estoy bajando Hay un río subterráneo Vale Otro campamento, me viene de perlas ¿Qué hay al final de estas pruebas? La ciudad oculta, pero, ¿qué más? Habilidades las dejo para luego Inventario, voy a mejorar el arco Es que el arco, como ya he dicho, mirad La diferencia Es bastante grande Así que paso, voy a mejorar el arco Seguimos Vale Sigue en pie después de siglos de terremotos y tormentas Vale Vale Por aquí puedo ir, ¿no? Que me mato Ok Si estuviera bien puesta, podría ser una escalera Vale Vale, vamos avanzando Un poco me voy fijando en las zonas blancas Que es por donde hay que avanzar, me imagino ¿Por aquí vuelvo al principio o no? Vale, me parece bien Aquí abajo y ahora puedo Vale Ok Vale, sigo Vale No Vale Vale, tenía que ir para la derecha Me he puesto a saltar Criendo que era hacia arriba Y que va Venga, vamos Clara Ya para adelante Ahora sí, salto Sigo subiendo Ok No, 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 no Baja más Aquí Ahora sí Vale Vale Esto lo tenemos que conectar Al medio para que vaya girando Si mal no recuerdo Antes pulsa el DT para apuntar Y RT para disparar una flecha Con cuerda Con polea Vale Vale, se empezará a girar Vale Impresionante Impresionante No, 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 no Por esta todavía no puedo subir. Más velas. Más velas. Más velas. Por poco. Debo acceder al pilar central. Más velas. 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 Vale, ahora la escalera debería girar Ah, tengo que encontrar otra forma de subir Quizá puede escalar por la maquinaria Vamos, date prisa ¿Por aquí puedo escalar? O sea, aquí es donde estaba, coño Vale Esta es una vez algo No A ver, hasta aquí llego Aquí es donde he muerto al principio Digo, donde me he subido aquí al principio Vale Ahora por aquí Sube, coño Mira Más Vamos Ahora un punto en el que pueda seguir subiendo, ¿no? Sí Lo sube Salta Vale Hasta aquí todo correcto Ala Ok Salto Me engancho Seguimos Esto es para hacerme más flechas, me imagino Vale, ya veo allí donde tengo que ir Vale Ahora por aquí Vale 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 Cuidado Cuidado ¿Qué haces? Joder, a veces los controles de este juego es que son Hago que salte para arriba No salta Eh, para abajo no va Entonces, ¿qué hago? A ver Hasta aquí todo bien Venga Mira Ok Ahora hago así Cuidado Otra vez Otra vez Salto Se queda pillado Y en un principio Y en un principio lo blanco Me imagino que es que tiene que Tengo que ir hacia arriba, ¿no? No me queda más remedio Vale Vale Bien Ok Vale Vale Vamos a coger Jade ¿Y qué más hay por aquí? Vale Esto será mamé también, ¿no? O O el otro también que estoy aprendiendo No Vale 100% de quechua Vale, ya puedo leer quechua Pues eso está bien Eh, nivel de dialectos hacia estales aumentado Ya puedes descifrar monolitos quechua Ok Perfecto Vale, seguimos A mí que tiene que ser por atrás A ver, voy a echar un vistazo No, por aquí Vale Vale Vale, voy a ir por aquí No sé si ir a algún lado Pero bueno, por lo menos escogeré cosas Me encontraré algo raro, me imagino No, esto es para volver por donde he venido Interesante Y yo tengo que ir hacia allí Pues no, pues baja, venga Pírate A lo mejor hay que ir con el agua, quién sabe A ver No Bueno, que tengo que ir por ahí arriba ¿Por qué no escalas, Lara? ¿Qué le pasa? Vale Madre mía, esto es por aquí y no Vale Ok, me parece bien Vale Tengo que seguir subiendo O por aquí detrás ¿Dónde está la marca? Creo que es por ahí detrás Pero aquí a lo mejor es para volver O algo por el estilo Así que sí Vale Vale, la ciudad oculta ¿Yona? Las vistas son impresionantes La ciudad oculta tiene que estar cerca Lara, he conseguido pasar Estoy entrando en una caverna ¿Yona? Mierda Todo lleno No puedo llevar más cosas Bueno, a ver Inventario No, habilidades primero Tres puntos disponibles A ver Esto que he desbloqueado aquí Barra de Ayla Vale Vale Y esto me vale dos puntos Voy a coger esta A lo mejor me vale para los atuendos Y en el inventario Vale Vale Pues nada, seguimos Italia, ¿qué tal? Bienvenido O bienvenida Ok ¿Cómo? Tiolet con cuerda Mientras salta pulsa X Para lanzar El piolet con cuerda Iba a lancearte entre Espacios Ok Vale Hasta luego Vale Vamos a balancearnos un poco más Que si no No quiero morir otra vez Más sencillo Vamos Vale Vamos Vale Joder ¿Más? Madre mía Todos los que hay ¿Qué dices tú? Debo tener más cuidado Madre mía Pues hacerlo muy rápido O como no sé si se caen O hacerlo lento ¿Qué? ¿Qué hago? No puedo quedarme No puedo quedarme Voy a hacer con Por lo menos un balanceo Porque si no Vamos Salta, salta, salta Ok Realiza todos los saltos De altura Aquí no hay pirañas Ni historias raras ¿No? ¿Qué es? ¿Oro? Pues sí Oro Vale Vale Sé que puedo usar las ranas Para Flechas venenosas Si no me equivoco Ala Plomas Es por aquí ¿No? Sí La ciudad oculta Voy a buscar la serpiente Del ojo de plata Ok No tengo suficiente espacio Para eso Tengo que hacer la llama Esa que he visto A ver si puedo No tengo suficiente espacio Para eso A ver esto Que me da piel de llama De... Sí, eso es una llama ¿No? ¿Esto qué es? Sí, ¿no? Vale, ¿de dónde tengo que ir? A ver ¿Esto qué es? ¿Pues a pieles de animales Para fregar a tu vendo? Bueno, sí Lo típico Vale Estoy viendo allí algo Que me da a mí Que va a ser un desafío Me gustaría encontrar Una fogata de estas Y bastante bien Ólvora Oro Vale Eso no puedo, ¿no? Falta de tipos Ahora con una buena herramienta Eso pasaba en el anterior Que necesitas una herramienta Para tirar de la cuerda Y abrir puertas más pesadas Ok Vale, que sí Que tengo todo Me parece correcto Hala Pues el conejo Para mí ¿Qué coño es eso? No tienen de ahí Hola Hola Puedo ayudarte Vete Este no es tu lugar Oye, sé que te duele Pero... ¡Mafúchul! ¡Mafúchul! La trinidad Gracias ¡Wenger! ¡Wenger! ¿Quién eres? ¿Qué es lo que quieres? Soy... investigadora. Lara Croft. Volverán. Debemos irnos. Traedla. Eres mi hijo y mi heredero. No debes correr riesgos innecesarios. De no haber estado, ella nos habría encontrado. Al menos estás bien. Si no estás con la secta, ¿cómo nos encontraste? Seguí un mapa desde un templo. Esperaba ruinas. No a vosotros. Ni esto. La secta. ¿Por qué atacó a tu hijo? Reconozco su insignia. Es la Trinidad. Estoy intentando detenerlos. ¿Qué es lo que pretenden? Buscan un artefacto. Una caja unida a una diosa lunar. ¿Qué harás con ella? ¿Robarla? ¿Venderla? No. No quiero que la Trinidad, la secta, se haga con ella. Son peligrosos. ¿Por qué? ¿Qué te han hecho? Mataron a mi padre. Te enseñaré algo. ¿Sabes qué es esto? Es Paititi. Has llegado. Paititi, la ciudad oculta. ¿Qué es el ojo? Es un lugar de muerte y sacrificio. ¿Crees que el artefacto está ahí? Sí. Nadie ha regresado jamás. Tendré que intentarlo. ¿Te arriesgarás solo por detener a la secta? Sí. Traedlo. John. ¿Estás bien? ¿Lo conoces? Es mi mejor amigo. ¿Y Abby? Está bien. ¿Quién más te busca? Nadie más. Creo que buscamos lo mismo. Te llevaremos hasta la serpiente, pero tu amigo se queda. Si mientes, no llegarás lejos. Y él no estará cómodo. Eso no será necesario. Está bien. Me quedo. Edsley, tráele ropa. Uchu, quédate con él. Volveré lo antes posible. Vale. Bonito lugar. No hables. Esto es increíble. ¿Qué? No hables. Vale. Vale, pues seguimos. Reúnete en el mercado, me ponía. He cambiado de vestimenta. Reír como si alguien hubiera contado un chiste. Planea algo. Buen trabajo. Gracias, madre. ¡Eh! ¡Bis! Como puedes ver, en Paititi los secretos dejan de serlo enseguida. Si intentaras desviarte del plan... ...te terminarás enterando. Lo sé. Ha venido a ayudarme a encontrar algo que perdí. No tienes que preocuparte por eso. A mi edad, ¿papá también era explorador? No, era cazador. ¿Imponía mucho? A veces. Pero también era muy amable. Caciquitón. Vale, pues básicamente estamos dando un paseo por la aldea. Seguramente tendré que hablar con la gente para ir desbloqueando las zonas de interés. Búscame en el mercado, al otro lado del río, cuando estés lista para buscar la caja de Ixhe. ¿Necesitas algo más? ¿Por qué? ¿Por las tormentas? ¿Qué pueden hacer ante una tormenta? Luego te lo explico. Lo de hablar con la gente lo haré yo luego, tranquilamente. Sí. Sí. Vale. Mientras tanto, como si me acerco a ella me da por ir lento, pues voy a coger cosillas mientras. Me imagino que aquí es donde me tengo que reunir con ella, ¿no? A ver. ¡Hakán! ¿Qué ocurre? Sectarios, esperando que llegue su deidad. En caso de catástrofe, el dios Kukulcán deberá ser sacrificado para alimentar al sol, o el mundo perecerá. ¿Sacrificar a un dios? El sacrificio es mi deber. Pero el líder de la secta ocupará mi lugar y será un dios. Cree que podemos cambiar el mundo y vivir en su paraíso. ¿Rehacer el mundo? ¿Qué? Creo que me suena. ¡Ahí está! Lo conozco. Lo conozco. Es el Dr. Dominguez. ¡Mirad! El instrumento de nuestra unidad y salvación. Pronto, nuestros sueños de paz y seguridad se harán realidad. Le llaman Kukulcán, pero su nombre es Samaru. Nació aquí, pero lo criaron forasteros, con mentiras. Todos creen en él. Pero tú no. Mi marido Sairi era su hermano. Descrepaban sobre el futuro de Paititi. Al morir Sairi, Amaru se unió a la secta. ¿Visteis la tormenta? Os preocupa que ocurra algo peor. Os aseguro que Paititi... crecerá y prosperará por siempre. Lo conozco. Si Amaru lo consigue, los que disintamos no veremos el paraíso. Se desharán de los rebeldes. No, si no encuentran la caja. Sí. Debemos encontrarla antes. Amaru puede que entre en razón y acepte... el amor. ¡Muerte a los intrusos! ¡Se hará venganza! ¡Hakkan! ¡Basta! Debemos atacar mientras la serpiente esté al alcance. Pronto se hará justicia. No arriesgues nuestra rebelión por un impulso. Edsley, adelántate. Te veo al borde de la montaña. Último aviso. Sigue Edsley. La ropa no los despistará mucho tiempo. Traeré la caja. Lo prometo. Se te advirtió que mantuvieras la paz. Solo he ido a dar un paseo con mi hijo. Amaru se está impacientando. No volverá a pasar. No volverá a pasar. Iré al ojo de la serpiente. Iré al ojo de la serpiente. Debemos conseguir la caja antes de que ocurra otro cataclismo. No estoy segura. Me suena el dialecto, pero algo no me cuadra. ¿Por qué? ¡Gracias! ¡Más grande que cienpaititis! ¿Qué? ¿Me llevarás allí? Creo que tu madre tendrá algo que decir al respecto. Lo que buscas está aquí. ¿Cómo sabré que he encontrado la sala correcta? Por el olor a muerte. Si logras sobrevivir, puedes seguir el viejo sistema de riego para regresar. Nos vemos allí. Ten cuidado. La secta suele patrullar por la zona. ¡Gracias! 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 No tengo suficiente espacio para eso. No tengo suficiente espacio para eso. Creo que nada podría haberme preparado para este lugar. Su pueblo, su historia, todo lo que han vivido y quiénes son hoy en día. Y pensar que Amaru Domínguez dijo que Kukulcán solo quería proteger a Paititi. Pero he visto hasta dónde puede llegar. Las muertes, la crueldad. Debo detenerlo.